Infringiendo la detención domiciliaria que tenía, fue recapturado en un sector del barrio Pepe Castro del municipio de Manaure, Luis Ángel Manjarres. El sujeto de 20 años fue sorprendido por efectivos de la policía que realizaban labores de patrullaje y vigilancia en el sector, solicitándole una requisa y verificación de antecedentes a este sujeto, percatándose que debía estar cumpliendo una medida de aseguramiento en su casa. Por este motivo, fue recapturado y dejado a disposición de la Fiscalía de Manaure, enfrentando ahora otro proceso por fuga de presos, siendo enviado a prisión.